la segunda llamada realmente estoy viendo si sirve mi micrófono pero de verdad no quiero empezar con este idiota callado, y esto es segunda llamada punto 5, segunda punto 5 vamos a empezar en cuanto tengamos a unos 4 mil personas conectadas, ya sumadas todas las redes hasta entonces ahí vamos poco a poco vamos a aguantar un poquito más, compartan este video para que salgamos ya muy bien, señores esto es tercera llamada tercera llamada comenzamos que tal amigos, como están bienvenidos a una transmisión más de este, su programa Troll Tab en vivo, a través de las redes de transmisión de Troll Tab Troll Tab TV, tvtflix.com seracom.com, inundation en twitter, en facebook, en instagram ahí pueden seguirme, también a través de la página de Troll Tab en facebook de la página finalito Spiderman Choco y bueno, todo en nuestro club me da de medios que tenemos somos más que televisión esta madre como madre que no si o no, si o no, si si en fin amigos gracias por estar aquí una semana más ahora si ya casi casi estables lunes tras lunes ayer fue domingo de Game of Thrones ya está preparándose ese resumen lo van a tener muy pronto para esos aficionados pero por lo pronto es momento de entrarle duro a los acontecimientos de esta semana y ustedes saben que bueno, antes que nada ahorita que pienso en esta semana la semana pasada tuvimos un video una nota muy particular que hablaba acerca de el rollo de los semáforos del distribuidor vial de la pigua en ese video mencionamos que como nos emocionamos les narré ese proceso en el que yo me ilusioné y creí que ya venía el cambio que las luces iban a funcionar que todo iba a correr de maravilla y después al final resultó que era falso y que no había semáforos y lo sé unos días después arreglaron los pinches semáforos hubo gente que vio el video después porque pasó así como al siguiente día a los dos días a lo mucho vieron el video después y dijeron oye no que como estás idiota si ya estás compuesto que no hables mal de mi gobernadora para toda esa gente quiero decir nosotros lo dijimos el lunes en vivo cuando no estaban compuestos y al poquito tiempo lo arreglaron para aquellos que sufrieron confusiones que creyeron que se podían seguir pasando los saltos y tuvieron algún percance para toda esa gente les quiero extender mi más sincero de nada de nada porque si no hago un video no arreglan esa madre si es que este gobierno hay que estarlo arriando coño así que de nada si tienes otro otro problema ahí que además sea chistoso para que lo podamos decir aquí comunícamelo y yo le digo a todo mundo por lo pronto bueno ahora sí vamos a pasar a la información de esta pues de esta noche esta noche antes que nada quiero hablar de más de qué hablan los tabasqueños a estas alturas de la vida de una sola cosa de la feria de Tabasco pareciera mentira pero así los días de feria están cada vez más cerca amigos tan cerca que me hacen transpirar de la emoción cada vez más cerca así ya estamos a cosa de menos de una semana pero hemos estado distraídos que si el tobogán que si la alberca gomeados que si el señor puteo baristo que si Game of Thrones pero ya se acabó todo eso bueno Game of Thrones sigue pero ya se acabó esas decisiones porque ahora nuestra prioridad es eso la máxima fiesta de los tabasqueños la algarabía la fiesta de nuestro Tabasco la feria de Tabasco 2019 y es que ya en cosa de menos ya de días vamos a tener tres eventones de preferia papá tres y ya de los fuertes nada que el día de la embajadora no desfile de modas fashion y posición de bandas y desfile de carros alegóricos uy como que ya 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 papá ya de pendejas ponemos uno de barco para que te lo pierdas también que onda no es cierto pues ya vienen amigos el 25 de abril va el gran desfile de modas ya sabes acá super fifí de onda acá wey super chido en el centro de convenciones viejísimo ese que tenemos digo tradicional quise decir que ya ahorita ya para estas alturas ya lo han de estar poniendo todo así chingón acá con sus pura cosa fina sus mesas Tiffany digo las mesas la silla Tiffany sus manteles papel de baño de doble hoja oye papá su culito son delicados coño por supuesto la red de protección por si se cae una de las chamaconas de la pasarela bien salvada aunque por ahí podría estar yo verdad no te preocupes mami por si alguno de ustedes no va a ir les puedo si a nadie de ustedes los invitan coño que madre van a ir no vaya aprendiendo ya tu canal de televisión favorito el mejor y más popular canal de la televisión tabasqueña claro que nuestro tampoco en la tele TVT como ver que no el mejor canal de Tabasco el más conocido el más popular gracias TVT agradecemos y aprovechamos para mandarle un gran saludo y un gran agradecimiento por su gesto de generosidad al prestarnos la señal para nuestra transmisión de la elección de flor de oro que llevamos realizando desde hace varios años para acá gracias y gracias por no habernos demandado gracias un aplauso para que no nos demanden bravo bravo digo le vamos a dejar el logo para que no se vea mal verdad no faltó el tinta que dijo ya no lo van a pasar por HBO wey no mames si no pasa ni el pasaje completo y quieres ver HBO ya no sé ni qué no sé ni pronunciar preview esa madre coño en fin el sábado 27 es el día para muchos lo máximo la imposición de bandas y aunque el ambiente se presta para confusiones no estamos hablando de bandas delictivas sino la imposición de bandas ese momento en que las embajadoras se vuelven oficialmente embajadoras les ponen su banda y aquí dice el nombre de su municipio el acercamiento con la gente la algarabía la fiesta de pueblo venga la algarabía el color el calor de la gente michelada la chamochela el pozol pozol con piquete órale ya las embajadoras ahorita están pero practicando no es que es que se emociona desde las 3 de la tarde ya dijeron que van a abrir para que entre todo el mundo a calentarse las nalgas con esas sillas de plástico ahí y esperar a que de la hora que salgan a la mía me imagina esa madre imagínate te mete obviamente te da la sed ya para la hora que salen las embajadoras estás puestísimo se suelta la locura las embajadoras ya desde ahorita ya están practicando su saludo corto corto largo largo sus discursos con los tips que les pasé aprendí esa más larguísima que les dejan lo que van a hacer sobre la pasarela todo es ensayado aquí tú te ríes bailas las que no saben bailar no nada saludan nada más cómo van a mover reboso porque todas ya están y las porras las porras en lo suyo también porque a pesar de que vieron ahí las porras van a estar a pesar de que se dijo varias cosas las porras van a estar ahí cómo que no y ya están ensayando sus gritos de guerra sus porras están buscando su ropa más varonil sus vidotes postizos están pidiéndole una amiga para ¿sabes qué? vente para que allá haya indetectables papá y adentro se suelte la locura y a ver quién te saca y qué madre por último el domingo el gran desfile de carros alegóricos un gran momento a mucha gente para los niños es de sus momentos favoritos porque tiran dulce como su puta madre ve en las figuras el pochitoquete ¿qué otra cosa vemos siempre? la garza la iguana la iguana el cangrejo azul hasta por dos a veces aparece los tulipanes las garzas ya dije pero es que vuelve a pasar otra garza las jícaras todas esas cosas que si está bonito pues pero justamente aquí quisiera hacer un paréntesis de esta información para meter yo ya mi opinión una sugerencia en buen plan digo ya habrá artesanos que ya están trabajando ya valí madre por hacer esto hasta el lunes pero quiero pensar que la mayoría estaban entre el tobogán las albercas gamotron y todas esas cosas y no han hecho una puta madre apenas están pensando qué madre van a hacer para esos amigos que se esperan hasta el último momento a la verdadera sugerencia y a un un consejo de valor como el mío ahí les va hago una moción esta semana este año 2019 para que así como hubo un cambio haya un cambio en ideas ideas más originales ya 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 pinche cangrejo azul está bien coño pero ya si va a haber un cangrejo azul quiero verlo en empanadas sí empanada gigante cangrejo hecha de mimbre como madre no estaría bonito propuestas originales que no se hayan usado antes y que estén más conectadas con nuestra identidad tabasqueña con la identidad de ahora que la gente diga ah si eso sí lo he visto por mi casa por ejemplo el pez diablo tan de moda que esté esa madre pones un pez diablón ahí y lo pones también en hamburguesa en tostada en filete lo pones en presa no en presa para comer sino en la presa donde están ahí atrapados ahí en peñita un carro del pez diablo como madre que no manatí eso dicen ya se ha visto ya se ven ya hay pero manatí como ahora panza para arriba para que la gente diga ah huevo eso sí lo he visto es lo de hoy el manatí mostrano es el ombligo tostado con su agua así llena de plomo y a la gente ah madre sí es cierto refleja mi realidad artesano está bien siempre los uno o dos carros los honran haciendo un un carro lleno de mimbre de tejido verdad muy bonito no lo digo está chingón pues pero este año por qué no honrar al al artesano que con sus manitas delictivas con sus dedos delincuenciales allá dentro del reclu hace sus hamacas imagínate un carro con un hamacón su puta madre es el que no vamos a votar todos por él no es de votación bueno pues votaría yo por esa madre como madre que no el hamacón el hamacomóvil y digo que una vez ahí tienes a los re las de decanas vestidas así con su ropa de prisión verdad regalando no sé así como cigarritos pero de azúcar bolsitas y pues vendiendo hamacas también porque pues los señores se tienen que que mantener de algo la laguna de las ilusiones retratada pero bien así bien en el carro aunque le ponen el agua cristalina ahí si esa madre cuando ha visto una laguna con agua ni la agua de llave sale cristalina que va a menos la de la laguna una laguna así que se vea verde esa madre y que haya lagartos pero también tortugas pero también basura y también unos mojones así gigantes que esté saliendo así el mojón tip ahí artesanos se lo dejo barato papel maché lo dejan así mojadito y parece un mojón así real aquí mi amigo donde cagar está interesado en hacer un patrocinio si alguno de ustedes se anima por este diseño él puede patrocinar un carro como este porque bueno él se echa la hechura del mojón es experto en hacer mojones el centro ayuntamiento centro la tiene facilísima este año facilísima ni te la debería decir pero ahí te va al final te digo el precio barito porque es una idea pero puta para que ganes esta madre un tobogán en el carro tobogán gigante y la gente se va avientando ahí o avientan ahí los dulces para que le caiga a la gente va tirando agua así como su puta madre gastando el agua y el tobogán y va mojando todo el camino que aparte va a hacer calor la gente te lo va a agradecer otras llaves así alrededor porque esto es conceptual abiertas pero no sale nada para que también represente a todos verdad y por supuesto lo vas a ir jalando no con un tractor con el dragón funcionando para que no le vayas bacheando su puta madre dime si no seis mil pesos le debas te la dejo barato cinco dame cinco pasamos mañana son nuestras opciones ya está la feria aquí vamos a estar ahí en nuestra casa porque hasta creo que me voy a ir a sudar yo allá a la feria yo me voy a reventar un caguamón viendo estos eventos a través de las señales de internet de la tele de esto y por supuesto no es esta semana pero no se pueden perder la próxima semana la elección de la flor de oro que va a ser el jueves 2 de mayo a través de Trolltab Spiderman Choco de Inundation de todo donde podamos transmitir hasta en los tostadores y en tu pinche reloj ese que no es de Marguach ahí también vamos a estar transmitiendo los esperamos amigos gracias y hasta pronto que tal amigos continuamos con este su programa Cero del Tab en vivo vamos a pasar a temas más serios no cabe duda que la delincuencia esta desatada de unos días para acá esto esta pero terrible terrible de verdad, uno si dice a la máquina, ya no sé ni qué hacer, ya está, hasta me dio el sudor porque está feo, está feo y ya la delincuencia la verdad que, así como dice tu tío el de whatsapp, no respeta a nadie, ya no respeta a nadie, recientemente hace unos días nos enteramos de un terrible suceso en el que perdiera la vida y cómo la perdió es con una herida de arma blanca, pero no cualquier herida sino degollado, imagínate que te mueres degollado sentiendo aquí el pescocio y sale todo, en fin, pues murió degollado una avestruz en el yuncá, en el único lugar donde es noticia si muere un pájaro, verdad, porque si la avestruz la agarran acá a la ranchería, rabo, ven para acá, degollada, sácale, aliñala, caldo, tamales, panucho, ensalada de novio cuando ya termine y venga, que venga el siguiente animal en peligro de extinción porque queremos hacer postre, qué puta madre, pero en el yuncá, pues si muere en el yuncá si dices, ah no mames, qué triste, qué triste, qué triste con esto, qué triste, y pues murió verdad, ya hay investigaciones, las autoridades dijeron, vamos a hacer, a llegar hasta el último de los recursos para saber quién hizo esto, vamos a agotar toda línea de investigación, y ya hay algunas que nos han filtrado, nuestros amigos de la fiscalía animal, nos dicen, una, pueden ser los flamingos, esos cabrones, envidiosos como su puta madre, dos, no se descarta, venganza del clan de las jirafas, que desde que murió Chicho, andan pero contra todo el mundo, se acuerdan de 2016, nunca les dieron respuesta y esto es lo que desata la impunidad, pues que ya después todo el mundo dice, no, pues yo también me voy a matar, qué puta madre, me mataron a mi Chicho, tampoco se descarta que pueda tratarse un crimen pasional, el avestruz pues andaba con varios, verdad, no porque fuera muy, este, putañero, pero pues todas las pinches avestruz se parecen, cuando creía, ay ya me la piste, perdón, mi amor, pensé que era tú, estás igualita, verga, pero pues a veces la mujer eso no lo entiende, verdad, y tampoco se descarta, la gente no lo va a creer, pero puede ser, que haya sido un caso de una muerte accidental, verdad, o sea, alguien encaja un cuchillo en la tierra para que no llueva, y luego a la vez se les olvida, ya llega la sequía, decimos a la verga, cuando llueve, y este verga no ha sacado el cuchillo, por si ya se le olvidó, este verga lo corrieron del yunca por otras cosas, y nadie sabe que ahí está el cuchillo enterrado, el pedo es que quien encuentra el cuchillo es el avestruz, pero no lo encuentra así que se dé cuenta, sino que el avestruz pues tiene la costumbre de meter la cabeza en la tierra, y pues ya subterráneamente se da el doloresísimo, brutal, duro, triste, y terrible encuentro de garganta contra el cuchillo, donde sabemos quién, quién de los dos resultó ganador, y quién, un perdedor, no se descarta. En ese caso, supongo yo que el cadáver del avestruz tendría que haber enfrentado cargos por atentar contra una especie protegida, y pues le das pena de cárcel al cuerpo, y a la cabeza también se está por ahí, si no se desprendió, si se desprendió, pues a los dos juntos, en la misma celda, porque es el mismo crimen, digo, yo no soy juez, pero pues, suena lógico, más allá de si sé yo o no de estas cosas, lo que se te puede decir es que hay cosas raras aquí, alguien está tolerando este tipo de cosas en el yuncá, sigue pasando, a pesar de que ya cambiamos de gobierno, sigue pasando, siguen muriendo los animales y nadie hace nada, por ejemplo, ¿por qué nadie hace un operativo en el yuncá para vigilar? Oye, los animales traen, ¿cómo que un animal trae una navaja, hermano? Eh, no, está prohibido, cualquier penal, esa madre, te dan más años de cárcel, ahí, puta, drogas, dicen que jalan, teléfonos celulares, extorsión desde allá adentro, los monos, sé qué, puta, man, ¿cómo te explicas que la celda del elefante cueste millones de pesos y ese verga ahí todavía está pidiendo más? Uy, qué clase de sistema es este, digo, y con el anterior, con Arturo Núñez, justo ese, bueno, es que el señor se ve medio inepto, ya si, por favor, ya no da para más su mente, ¿verdad? Pues ya, ya ni pedo, ya se va a acabar, pero Adán Augusto, no puede ser, hermano, yo te veo muy a gusto ahí, pero no mames, ya, ponte las pilas porque no podemos tolerar a alguien más, no, no nos hagamos a Adán. En fin, en lo que son peras o son manzanas, que en este caso fue manzana, porque manzana de Adán, no de Adán Augusto, sino de la, a manzana porque pues era un avestruz macho, masculino, hombre, y pues fue su manzana la que degollaron, ¿verdad? Pues ya lo quemaron, a la avestruz, lo quemaron, ya no va a haber mayor investigación porque pues ya, este, lo quemaron, algunos acusaron que porque no quieren investigar más, no sé qué, pero la autoridad, bueno, yo creo que ahí sí está en lo cierto, ahorita está este onda que reviven los muertos, no va a decir que regrese como un zombie congelado, nos mate a todos, ya suficiente tenemos con un dragón que se la pasa ya siendo desmadre. Abogo porque en seis meses dejen de morir también los avestruces y pues con esto yo me despido. Muchas gracias a todos amigos por estar en esta transmisión de Facebook Live de Troll Time en vivo. Hasta luego, amigos.